ZAMORA Y vino que ha engendrado la cepa, bebiendo soles y lluvias en los pagos de toro o fermoselle. Pan y vino, las dos mitades del corazón de Zamora, sobre el solemne altar de la pasión. Sobre la tarde del jueves santo, la escultura y el arte escriben una larga y devota meditación de la pasión. Hablan juntos el Evangelio y la madera. Se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos. Llega Simón Pedro y éste le dice, Señor, lavarme a mí tú los pies. Jesús le replica, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Este momento lo ha trasladado a la madera el escultor Zamorano Higinio Vázquez. Acabada la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, Tomad y comed todos de él. Y a continuación tomó el cáliz y les dijo, Tomad y bebed todos de él. Esta es mi sangre, derramada hoy aquí, esta tarde, en Zamora, por y para vosotros. Haced esto en memoria mía. Este excelente cuadro de la cena es obra de Fernando Mayoral Dorado. El ángel en el huerto limpia de angustias la mirada de Cristo. Jesús, hincado de rodillas, acepta la voluntad del Padre. Ambas imágenes fueron talladas en 1691 por el escultor local Juan Sánchez de la Guerra. ¿A qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? El dolor de Marco desorejado. La furia de Pedro enardecido. La traición consumada en el beso del apóstol. En el trabajo en conjunto extraordinario del malogrado artista Zamorano, Miguel Torija. Escribe escuetamente el Evangelio. Y le flagelaron. Jesús, atado a la columna. Y los populares ayones, entrañablemente feos. Los calvitos, obras de Juan Sánchez de la Guerra en 1691. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron por encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Este bello pasaje de la coronación es obra del Zamorano Higinio Vázquez. Exceomo, he ahí al hombre. Y la pregunta de Pilato sin respuesta. ¿Qué queréis que haga con vuestro rey? Con la caña y la clámide de rey, Jesús expuesto públicamente a la burla. Esta imagen es del escultor Gil de Ronza y recibe culto en el Convento del Tránsito. El soldado pregunta según pasa por la plaza. ¿A quién preferís, a él o a Barrabás? La mirada baja y el silencio expresivo en Jesús. Pilato, soy inocente de la sangre de este justo, lavándose el miedo en la jofaina y la inocencia del niño esclavo utilizado para tan inútil rito. Esta soberbia obra es del gaditano Ramón Núñez, discípulo de Ramón Álvarez. Y poniéndole una túnica, le llevaron a crucificar. El pequeño nazareno, de autor anónimo, aparece en pleno esfuerzo de sus hermanos de paso. Hermosa estampa de un sencillo Cristo que camina con decisión hacia el Calvario. La tarde del Jueves Santo, al final, tiene nombre de madre. La dolorosa, del zamorano Ricardo II, de dulce rostro, de expresión apenada y sencilla, viene a reflejar, con exactitud, el dolor de una madre más de Zamora, que no puede ver más allá de su corazón. El sufrimiento la invita a mirar al cielo, donde sabe que está la respuesta a su dolor.